El día de hoy vamos a ver cómo se crea un tema dentro de Google Classroom y cómo se añade material, cómo podemos ir nosotros armando nuestras clases, ya sea con material, con tareas, con cuestiones que les vamos asignando a nuestros alumnos. Bueno, voy a entrar a la clase. Y damos clic aquí en trabajo en clase. Vamos a ver las carpetas o los temas que ya tenemos publicados. En este caso, para este grupo, tenemos la sesión número uno que fue la de ayer y una pequeña carpeta que es de material de apoyo. Vamos a agregar otra, vamos a agregar la del día de hoy. Entonces, ¿cómo voy a agregar un tema? Número uno, estoy en trabajo en clase. Número dos, voy a darle clic en el más. Y primero voy a seleccionar qué es lo que quiero crear. En este caso va a ser un tema. Un tema, es decir, una carpeta, la carpeta del día, la carpeta de la materia, la carpeta del tema, de la unidad, como ustedes gusten organizarlo. Le voy a dar el título a mi carpeta. En este caso es la sesión 2, hoy 19 de mayo. Agregar. Y podemos ver cómo ya apareció nuestro tema o nuestra carpeta. Tenemos tres puntitos. ¿Para qué nos sirven estos tres puntitos? Para editarla o eliminar. ¿Ok? Podemos cambiar nombre, que no nos gustó, que siempre no. Bueno, vamos a cambiar nombre. Hacemos las correcciones necesarias. Le damos cambiar, etc. Ahora, pues bueno, vamos a empezar entonces a abrirle material a esta carpeta. ¿Cómo lo hacemos? Igual, desde el mismo trabajo en clase, vamos a darle en crear. Y vamos a ponerle material. ¿Esto con qué fin? Hay veces que nosotros necesitamos que los chicos tengan algún recurso a la mano para poder hacer la tarea, la dinámica de la clase. Bueno, es aquí. En vez de, tomen, vayan a sacar copias o escaneen, esto y demás. Desde aquí se los ponemos. Vamos a ponerle el título. Material de apoyo. Material y apoyo. Sesión. Dos. No sé, o tres. No tengo. Esperen un tantito. Vamos a ponerle el de cuentos. Tetra. Descripción. Aquí les podemos decir de qué trata el cuento. O dejarles algunas indicaciones, qué es lo que queremos que hagan con ese material. Vamos a ver. ¿Cómo lo voy a agregar? Aquí va a ser muy importante. Tenemos agregar y tenemos crear. Vamos a darle clic aquí donde dice agregar, por favor. Entonces, como les contaba, contaba la maestra, tenemos la opción desde Google Drive, de nuestro Google Drive. Acuérdense que en el momento que nosotros creamos una cuenta de Gmail, un correo electrónico, en automático nos asignan Google Drive. Puedes decir la nube, donde podemos subir y bajar precisamente archivos que estén ahí guardaditos y después poderlos jalar. Un vínculo, ya sea con la página web, con un video o con un documento. También podemos crear un vínculo para que se jale precisamente ese documento. El clic, como lo mencioné, que ya hay muchas plataformas, muchas aplicaciones lo traen, que es precisamente adjuntar. O el de YouTube, que si yo le doy clic, me aparece YouTube, le puedo dar buscar y en automático me va a seleccionar. Perdón, me va a desplegar lo que estoy buscando y yo puedo seleccionar aquel que estoy solicitando. En este caso, bueno, vamos a jugar, como lo mencionó la maestra, precisamente con el clic. Le damos seleccionar, en este caso ya lo había abierto. ¿Sí? Abrir. Y bien, ya está cargado, me dice que es 1.2, bueno, el documento que es de 2.4 megabytes. Pero aquí abajito, en la parte de abajo, está un rectángulo de color azul que dice cargar. Si no le doy cargar, no me va a permitir hacer o llegar. En cuanto se termine de cargar, vean ya aquí, ya está. Ya está listo. La instrucción creo que era material de consulta. Con el título. La característica, maestros, precisamente de esta herramienta, la pueden ustedes reconocer. Es un pequeño rectangulito, precisamente con una pequeña cintita. La característica de esta herramienta en Google Classroom es precisamente que podemos subir material. Todo lo que nosotros queramos subir. ¿Para qué? Para que nuestros alumnos lo puedan descargar. Aquí al lado de crear también está lo que se refiere al signo más. Es decir, crear también en Google Drive algún documento. También lo vamos a ver más adelante. Cómo utilizar estas características y cómo se comporta precisamente para esta herramienta de Classroom, que es material. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Material es solamente para subir. Es decir, que esté ahí en nuestra clase y los alumnos puedan descargarlo y tener esa información. Del lado derecho me dice, en la parte superior, me dice guardado. ¿Sí? Me dice publicar. ¿Sí? Aquí donde me dice publicar incluso me da la alternativa de programarlo. ¿Qué quiere decir programarlo? Es decir, que más adelante se publique. Que no se publique instantáneamente. Si no lo puedo programar a futuro. Digamos que se publique el día de mañana o al rato a las 3, a las 4, a las 5. Es una característica. Guardar como borrador, que ahí se queda guardadito y lo puedo yo posteriormente, más adelante, utilizarlo. O en su defecto, editarlo y descartar el borrador. Simplemente lo hace a un lado. Dice, no lo quieres. Bueno, entonces que se vaya, ¿no? Esto es en lo que se refiere a publicar. De este lado, dice para. ¿Sí, maestros? Aquí viene algo que preguntaban o que han preguntado maestros que dicen, ¿cómo puedo hacer o cómo puedo duplicarle una actividad si tengo 3 grupos y voy a la par de mis 3 grupos? Es decir, este material que tengo lo quiero compartir con otros grupos, puesto que vamos a la par en un solo movimiento sin necesidad de que yo esté copiando y pegando o creándolos nuevamente en los demás grupos. Aquí está el secreto y aquí está el truco maestros. Me dice, ¿para? ¿Para quién? Pues precisamente para toda mi plataforma de Google Lab. Yo le doy clic aquí y observen. Me dice que está el grupo 1, que está el grupo 2, que está el grupo 3, que está el grupo 4, que está el grupo 5, el grupo 6 y el grupo 7. Entonces, ¿para quién lo publicó? Vamos a publicarlo. ¿Qué les parece para los 7 grupos? Y si quiero ser envidioso, pues nada más lo comparto con el grupo 1. ¿Están de acuerdo? Pero no, no es el caso. Entonces así lo dejamos. ¿Ya se fijaron? Ya dice para 7 clases. Característica. Observen aquí al lado de para. Me dice total de alumnos. Aquí ya no me permite jugar con el total de alumnos. ¿Qué quiere decir eso? Voy a regresarme tantito que nada más esté seleccionado el grupo 1. Y vean cómo en automático me dice para todos los alumnos del grupo 1. Yo le puedo decir que sí o incluso le puedo decir, ¿sabes qué? Esta persona que no le llegué. ¿Sí? Que no debe de ser, pero bueno. Podemos. Esta de selección de alumnos lo podemos realizar precisamente cuando les dejemos trabajo o actividades en equipo, selección equipos. Les dejo un material o un cuestionario o un problema y que nada más cierto número de alumnos precisamente lo realice. Y esa sería una buena opción para precisamente jugar para quiénes. ¿Sí? Aquí me dice tema. ¿Qué es tema? Es la carpetota que creó la maestra al principio que le puso, creo, sesión y la fecha, ¿no? Yo no creé esa carpeta del día de hoy, pero ahorita la podemos crear. Entonces, por el momento, la dejamos así sin tema. Y sí, efectivamente vamos a compartirla con los siete grupos. Ya está. Ahora, vamos aquí. La publico en este instante o le damos unos instantes. Siguiente característica. En el momento que seleccioné más grupos, quiero que vean que ya no me permite publicar. Que diga programar. Programar es decir a futuro. Si no me da la opción de guardar como borrador, descartar el borrador o simplemente publicar directamente. En este caso, si ya no me permite programar, bueno, le damos publicar. Y ustedes se observarán que ya se va a reflejar en los siete grupos. Por ahí, maestros, si están en Google Classroom, pueden observar que en un instante se va a publicar. Aquí me dice cómo agregar un tema. Si le damos entendido o le damos cerrar sin ningún problema. Aprovechando, voy a crear precisamente mi carpeta del día de hoy. O yo le voy a poner sesión 2, guión y la fecha. Estamos a 19. Y así voy a llamar yo a mi carpeta del día de hoy, a mi carpetota. Le voy a dar agregar. Listo. Pero se dan cuenta que el material que subimos, que creamos, no está dentro precisamente de mi carpeta. Tenemos dos opciones. Me doy aquí en los tres puntitos que aparecen del lado derecho. Y me va a abrir editar, eliminar o copiar vínculo. Le puedo dar editar. Y aquí donde dice sin tema, le pongo aquí y me va a dar precisamente. Este, la carpetota que yo seleccioné. Y esa es una, una forma. La segunda forma es que yo me posesiono. Aquí donde dice material de consulta, es, se sombrea, clic izquierdo y en ese momento agarra precisamente el material por la pestaña. Vean cómo cerró el puñito. Y lo arrastro y lo coloco dentro precisamente de mi carpetota. Y entonces esas, esas son las dos formas. Ya sea por editar. Y ponerle a qué carpeta quiero que se agregue ese, ese material o en su defecto arrastrar el, el material. Vamos ahí, maestros. Estamos ahí, maestros. Vamos bien. Vamos bien por ahí. Este, utiliza. Sí, sí, aquí estamos. Vamos a utilizar este, no se llama, ya fue la de tema. Vamos ahora precisamente tarea, sí, en las cuestiones o la herramienta tarea. Para que veamos la diferencia precisamente en lo que es material y precisamente la que es tarea. Yo le doy clic en tarea y vean, maestros, que efectivamente se desprende. Muy similar a la de material. Sí, muy, muy, muy similar. Tiene prácticamente las mismas características. Vean, agregar, crear, título, este, instrucciones. Del lado derecho, ¿para quién? También, sí, para, por nada más para un grupo, para, este, los alumnos. Sí. Sí. Oigo mucho ruido. Este, es fecha de entrega. Aquí, una característica que me está dando fecha de entrega. En la cual yo la puedo programar y a qué carpeta, este, la puede integrar. También, vean, cómo maneja ya algo que se llama rúbrica. Tenemos dos opciones en esa característica. La creo, este, directamente con sus defectos. Si ya tengo una, la puedo incluir. Y se les presenta a los alumnos, este, cómo quiero que entreguen esa actividad o esa tarea. Vamos a ponerle título. Cuentos Tetra. Cuentos Tetra. Instrucciones. Descargar. Descargar el cuento. Coma. Revisarlo, leerlo, este, realizar lectura. Realizar lectura del cuento. Describir en. No más. De. Día. En no más de media cuartilla. Describir. A los personajes. Es. Bueno. Y. Puedo hacer más específico. Les puedo dar fecha y hora. Es decir, este. Eh. Para. Para cuando lo quiero. Para cuando lo quiero. Puedo ponerles como lo quiero. Precisamente como lo quiero. Es donde entraría esta característica de rúbrica. Crear una rúbrica. Volver a utilizar alguna rúbrica. Si ya la creé. La puedo reutilizar. O importar desde la hoja de cálculo. Quiere decir que ya tengo una rúbrica en la enoja de cálculo. Y de ahí la. La puedo subir. Ojalá. En el momento que yo le doy crear una rúbrica. Vean. Aparece las características que yo le puedo poner. Título del criterio. Qué criterio voy a considerar. Su descripción del criterio. Puntaje obligatorio. Ahí. Bueno. Maneja uno. No le puedo dar más. En fin. Tipo del nivel. Ahí me aparece. Y luego descripción. Y puedo aumentar esto que me dice más. Quiere decir que puedo ir aumentando más y más y más. Aquí abajo. Vean. Observen también que me dice agregar otro criterio. Sí. Entonces puedo poner las características que yo desee. Sin parte de la teografía. Areal. Tal. Este. Que coincida con las características de los personajes. En fin. Digo. Estoy poniendo de ejemplo. Y a cada uno de nosotros. Este. Hemos tenido la oportunidad de desarrollar rúbricas para nuestros alumnos. Entonces creo que en ese sentido. Pues. Este. No hay mucho que abordar. Todos hemos desarrollado rúbricas. Ya nomás es aquí la forma de poderlo subir. Eh. Cuentos te entra. Este. Vamos a agregar en este caso material. Vamos a utilizar nuevamente lo que se refiere a archivo. A seleccionarlo. Sí. Vamos a publicarlo. Cargar. Si no le damos cargar. Efectivamente no pasa nada. Ya está cargando maestros. Y ya está aquí precisamente nuestro PDF. En el momento que cargamos. Vean lo que pasa aquí enfrente. Me dice. Los alumnos pueden ver el archivo. Tiene para eliminar precisamente lo que acabamos de subir. Tiene una pestañita. Y le doy. Y me da dos opciones. Tres opciones. Dos opciones. Los alumnos pueden editar el archivo. Hacer una copia para cada alumno. O los alumnos pueden ver el archivo. ¿Qué necesito? Que lo editen. No. Hacer una copia para cada alumno. Necesario. Si es necesario que cada alumno tenga su copia. Pues adelante. Pero en el momento que se publica. Cada uno lo puede descargar. Perdón. Y ellos tendrán su copia. ¿No? Al menos que sea algo diferente. O queremos que hagan cada uno cosas diferentes. Entonces podemos programar desde para y para quienes. En este caso pues simplemente que lo puedan ver. El que lo puedan ver. Tiene la opción de que lo puedan descargar. ¿Sí? Valor de la actividad. Ya desde aquí me está. En automático la plataforma me da un valor del 100%. ¿Cuánto equivale el 100%? Pues precisamente va a depender del número de actividades que les dejemos a los alumnos. Voy a poner un ejemplo. Si de ayer al viernes vamos a realizar como en alrededor de dos actividades, tres actividades por día. Entonces si son tres por cinco días. Estamos hablando de 15 actividades. Yo digo, es un ejemplo. De esas 15 actividades le voy a considerar el mismo valor a cada una de ellas. O alguna les voy a dar más, alguna les voy a dar menos. Entonces ya tomando en consideración. Yo aquí ya puedo manejar esta característica. ¿Sí? O le puedo poner sin calificar. Y al último yo le doy precisamente la evaluación, la equivalencia de esto. Lo puedo dejar así, sí, también lo puedo dejar así. ¿Qué estoy dando a entender? Con que suban su actividad, vale el 100%. Más lo que yo revise y todo eso, ya le daré la, el porcentaje o el puntaje que es el correcto. O el que yo diseñé para esto. ¿Podemos dejarlo así? Sí, sí lo podemos dejar. ¿Puedo ponerle fecha límite? Sí, sí puedo. Voy a mostrarlo. Fecha. Aquí me dice sin fecha límite. Yo le puedo dar seleccionar. Y vean ustedes que me dice, me la está seleccionando para mañana. No, no puedo ponerle que para mañana, para pasado, para 11. Déjala para el jueves. ¿Están de acuerdo? Jueves 22 de mayo. ¿Qué hora? Incluso puedo ponerle hora. Me dice que para las 23. No, no, no. Ponele para las 17. 30. ¿Qué les parece? Maneja el formato de 24 horas. Entonces, sí hay que ser específicos en eso. ¿Sí? Entonces, ya. Los 22 maestros. Es viernes, ¿no? Para el jueves. Dije, jueves 21 de mayo a las 17 horas. Son ejemplos maestros. ¿Sí? Para que veamos precisamente cómo puedo programar. ¿A qué carpetota la voy a meter? Digo, si va a ser exclusivamente que la voy a publicar para mi grupo. La puedo dejar en mi carpetota. Que es sesión 2, 19 de mayo. ¿No? La puedo meter ahí. O en su defecto, perdón, en su defecto sin tema. ¿Para quién? Para el grupo 1 nada más. O seleccionamos algún otro grupo para que lo puedan ver. A ver, el grupo 3. ¿Lo ponemos aleatorio? No, vamos a ponerlo para todos. Ya nuestros amigos asesores, ya ellos, ya. Harán los ajustes correspondientes. Yo lo voy a publicar para los 7 grupos. ¿Estamos de acuerdo maestros? Es la forma precisamente de crear alguna tarea. ¿Sí? ¿Qué van a hacer los alumnos? ¿O qué les estoy pidiendo? Que descarguen el cuento. Realizar la lectura del cuento. En no más de media cuartilla. Describir los personajes del cuento. ¿Sí? Voy a describir. Ojo maestros. Describir. Subir. Yo les estoy pidiendo subir evidencia. Puedo ponerle subir tarea. Este. Subir actividad. En fin. La descripción que nosotros. Este. Busquemos o que le demos. Será la correcta. En este. En esta característica. Y de acuerdo precisamente a las características. De la plataforma. Yo le pondría. Precisamente subir. Tarea. En cuestión. O subir la. La tarea. ¿Sí? Y ya le estoy dando. De fecha límite. Hasta el jueves. Y. Y una hora también. En específico. Y ya está. Listo maestros. Vamos a vernos aquí. Asignar. Característica. Nuevamente. Como lo seleccioné para más de una clase. No me permite programarlo. Si lo selecciono para una sola clase. Me permite programarlo. Entonces. En el momento que yo le dé. Asignar. Se va a publicar en los siete grupos. Maestros. Este. No. Vayan a subir. Todavía esta actividad. Guárdenla. Sí. Porque todavía no mostramos. Precisamente. Cómo subir evidencias. Cómo. Lo desarrollan nuestros alumnos. Y cómo lo ven nuestros alumnos. También. Nosotros. Tenemos que tener esa característica. De cómo. Cómo lo ven ellos. Porque si no. Muchas veces. Para nosotros. Se nos hace fácil. Nada más. Publicar la actividad. Y no. Poner atención. Si. Si estamos. A veces. Dando las indicaciones. Correctas. Precisamente. El día de mañana. Se va a ver. Cómo subir. Precisamente. Las actividades. A la plataforma. Cómo lo ven. Precisamente. Los alumnos. Observen. Aquí. Está afuera. Sí. Nuevamente. Puedo yo. Selec. Darle tres puntitos. Editar. Y decirle. A qué tema se puede. Este. Este. Agrupar. Le doy click. Me dice sesión 2.19. Es una forma. Y vamos a ponerla. Como ya. Dice que está aquí. A este tema. Le voy a dar guardar. Todo lo que reeditemos. Hay que darle guardar. Y vean ya. Como en automático. Ya se puso aquí. Las puedo yo mover. De posición. Cuál va primero. Cuál va segundo. O. O dejarlas. Como se vayan acomodando. Sí. Característica. Vamos. Vámonos. Este. ¿Cómo se llama? A mis novedades. En automático. Vean. Se publica. Sí. En novedades. Y es que precisamente. El profesor publicó. Una nueva tarea. El profesor publicó. Un nuevo material. Sí. Entonces observen. Sí. En automático. Se publica aquí. Desde aquí. Y pueden entrar los alumnos. A revisarlo. O en su defecto. Este. Lo pueden visualizar. En su trabajo. En clase. También. Pero se publica. Y si no me equivoco. A su correo. De ustedes. Maestros. Con el que se. Integraron. Al grupo 1. Les debe de haber llegado. Una notificación. Donde diga. Sin adele. Sesión 60. Publicó. Una nueva. Este. Tarea. Y donde publicó. Un nuevo material. Es decir. Les llega. Notificaciones. Directamente. A sus correos. Sí. Con los que están inscritos. Precisamente. En la clase. Entonces. Hay. Una. Dos. Tres. Formas. De verificar. Efectivamente. Se le. Le llegó. La actividad. A los alumnos. Otra. Por ahí. Mencionó. Un maestro. Que a través de WhatsApp. Efectivamente. Les puede mandar un mensaje. El jefe de grupo. Voy a publicar. En unos 10. 15 minutos. Por favor. Confirmar. De que. Ya. Está publicado. Un maestro. 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 Un maestro.